Mala vida y bueno, es muy fácil agarrar un revólver y salir a robar. Pero no hay educación de parte de los padres hacia sus hijos por el hecho de que eso está mal y salir a estudiar y a trabajar y buscar un trabajo digno. Por eso, hablamos de inseguridad, sí está bien, pero si no hay acción, ¿de qué me sirve la palabra inseguridad? Es un tipo que sembró amistades, muchísimas amistades, es un tipo que, fíjate que acá no hubo mucha convocatoria, estamos en la mayoría de los que somos independientes y agrupaciones, un tipazo. Siempre cuando falta alguien dicen, era bueno, no, este era bueno de los buenos. Fíjate que la camaradería que hay acá, todo porque queremos despedir a un hermano realmente. Una excelente persona, un excelente amigo, cero problemas, muy compañero. La verdad que esto es un dolor muy grande y la vida nos pegó de una forma terrible. Esto no tiene que seguir pasando, esto lo tiene que combatir ya, esta delincuencia no puede seguir así. Tiene que cambiar las leyes, la policía hace todo lo que puede, pero quieren que le diga algo, tienen que cambiar lo que es fiscalía, lo que es jueces, esas cosas tienen que cambiar. Porque llevarlo y le hacen un acta y ahí nomás sueltenlo, dejélo libre, no es así. Tienen que cambiar las leyes, no puede seguir el país así. Está muy dignado, no sé, acá hay que poner mano dura, la justicia tiene que actuar más, porque esto se le va de las manos, hoy le toca a mi compañero, mañana le puede tocar a cualquier otro o a cualquier persona que ande en la calle, mucha inseguridad, es muy doloroso en la forma que lo han matado, porque no es así, aparte una persona sana, una persona muy buena, honesta, no sabe lo que quiere ver. Un hermano, un hermano, realmente, sí, está muy dolido, muy dolido. Un hermano, un hermano, doğru que quiere ver la marcha, la mujer dura, nunca sabe lo que quiere ver. Un hermano, un hermano, un hermano, un hermano, un hermano, un hermano, un hermano,担ado, Una persona de Montero diciendoBE rincuado,